Nos encontramos aquí, a las afueras del, estamos por llegar a la, por donde era la casa de la mamá de Felipe Calderón, es 6 de diciembre, 5 días después de la toma de posesiones de Peñanito y vamos a pasar por donde es la esquina de la casa de la mamá. De Felipe, donde observamos que ya no hay militares, parece que vienen a hacer un trabajo, pero se han retirado los elementos de seguridad, que solían estar ahí, por lo general había hasta un bubodi del ejército y ya no vemos ni soldados, ni Estado Mayor Presidencial, aun cuando la ley, hubo un reglamento donde Felipe Calderón extendió la protección para su familia durante la siguiente administración.